Hola amigos, en esta ocasión vamos a elaborar la sala 2 en la que vamos a trabajar sobre la materia de la economía de la empresa y la organización y administración de empresas. Este primer vídeo será un poco más corto que los normales y con él lo que intento es introducir el concepto de empresa y el lugar donde la empresa compite. Si analizamos el concepto de empresa, independientemente de lo que es en la forma física, seguramente si preguntamos a varios profesionales, psicólogos, sociólogos, médicos, abogados, economistas, la explicación o significado que cada uno de ellos tiene sería distinto. En el fondo lo que nosotros vamos a analizar aquí es el concepto de economista de lo que es la empresa. Porque la empresa es una organización, una persona jurídica, de tipo que sea, dedícesse a lo que sea, que se alimenta de una serie de inputs, inputs son aquellas cosas que entran en forma de factores productivos, recursos naturales, recursos financieros, que se transforman internamente a través de unas técnicas y tecnologías en lo que se llaman procesos productivos para lograr unos software outputs o salidas, que son otra cosa más que bienes y servicios finales, que se venden en el mercado a los clientes. Desde el punto de vista de lo que es la teoría económica, la economía, la economía de la empresa, el cliente es el rey. Hay que saber qué quiere, en qué momento y cuáles son las condiciones específicas que más les gusta. Este sería, digamos, el ámbito, el funcionamiento interno. Aquí se dedica una empresa independiente de su actividad. Lo mismo la que fabrique churros, que fabrique servicios financieros, que se dedique a vender lingotes de acero, que se dedique a vender viajes. Lo mismo, siempre trabajo con una serie de inputs que transforma internamente, no por arte de magia, sino a través de una serie de técnicas y tecnologías, y vende en las mejores condiciones posibles a los clientes finales, intentando ser lo más competitivo que sí. Bueno, existe una teoría, que es la de la empresa como sistema, que en los últimos años se está ofreciendo una prevalencia mucho más importante. En ello se dice que la empresa es un sistema, que es un cuerpo vivo, que está formado por una serie de subsistemas, directivo, productivo, de marketing, comunicación, recursos humanos, etcétera, que no son cuerpos estancos, sino que tienen que estar en continua información, retroalimentación y empatía para conseguir un ártico funcionamiento. Y esta empresa como sistema de subsistemas, en el que trabajan personas y aprovechan la tecnología y la maquinaria, está dentro de una cosa superior que se llama suprasistema, que es el entorno que interactúa. Este suprasistema o entorno que será revisión en siguientes sesiones de esta sala 2, se puede clasificar como entorno genérico o entorno que influye y abarca a todas las empresas que se dedican a lo mismo o entorno específico, perdón, a distintas cuestiones, no a lo mismo, a lo mismo es el entorno específico. El entorno genérico es a todas las empresas de un determinado lugar, independientemente de lo que se dedica. Y el entorno específico es aquel entorno que abarca o influye a las empresas que se dedican a lo mismo. Como os digo, será el concepto de revisión en siguientes sesiones. Luego, empresa como sistema en el que conviven sus sistemas colaborando entre sí y que vive dentro de un supersistema luchando con otros sistemas o compitiendo con otros sistemas que se dedican a lo mismo y recibiendo influjos y dando influjos a otras empresas o sistemas que se dedican a lo mismo o a otras empresas. Dentro de un entorno genérico que influye sobre todas las empresas de un determinado entorno, por ejemplo, en Asturias, a todo tipo de empresas y un entorno específico que influye a todas las empresas que se dedican a lo mismo. Por ejemplo, las que se dedican a envasar leche, las que se dedican a garrojería o las que se dedican al turismo. Bueno, con esta primera sesión que inaugura el aula 2 de economía y administración de empresas, me despido con todos vosotros esperando que os haya servido de alguna utilidad y no habéis sido pesado. Muchas gracias.